Infórmate, mijín. ¿Qué más mijines cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Rommel Rackp, le hackearon su canal de YouTube. Hace unos días Rommel Rackp, subió una historia a su cuenta de Instagram, en donde anunció que estaba triste, realmente no sabíamos por qué. Pero las sospechas que teníamos, era de que hackearon su canal de YouTube. Ya que últimamente en su página, han estado subiendo videos muy distintos a su contenido original. El día de ayer 28 de octubre, Rommel Rackp, subió una historia a Instagram en donde anunciaba un nuevo video, en esta ocasión lo subió a su página de Facebook, ya que confirmó que hackearon su cuenta de YouTube. Para no perder a sus seguidores de su página de YouTube, decidió subir su nuevo video, a una cuenta secundaria llamada, Terribles TV. No sabemos con certeza qué fue lo que pasó, y cuál fue el motivo para que Rommel Rackp perdiera su cuenta de YouTube. Esperemos la pueda recuperar, ya que realmente hay muchas personas que por envidia, hacen daño a los demás. Pero mientras tanto, veamos un poco del nuevo video que subió Rommel Rackp. Sí, señorita, disculpa a ella, mi amigo, está un poquito tomado. Eh, poquito, no. Este video es un especial por Halloween, jaja, está increíble la llorona. Cementerio. No, ves, discúlpeme señorita, perdona, es que no se le escucha bien con esto, pero disculpe, disculpe. ¡Qué bonita! Rommel Rackp, se come todo lo que se mueve, jaja. Dime si esto es amor. Se enamora muy rápido y de cualquiera. Puedo respirar. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like. Mijines, si tienen alguna información, les dejo mi correo en la descripción del video, así la daremos a conocer mediante este canal.